Para FPI Equipments, el servicio al cliente es la tarea más importante y para brindar asistencia de calidad en cada uno de nuestros productos, seguimos en constante capacitación. Es por eso que nos orgullece anunciar nuestra visita internacional a los Headquarters de Optopol, en donde nuestro equipo de técnicos se encuentra actualizando conocimientos y adaptándose a la tecnología de vanguardia con la que Optopol se caracteriza. Desde el Centro de Entrenamiento en Polonia, llevaremos nuestros conocimientos a su oficina, como siempre, brindando el mejor servicio posible para su comunidad y la de sus pacientes.